¡Suscríbete al canal! 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 La mayoría tan grande como en el periodo pasado, Dios mediante y con el apoyo popular fui reelecto legislador, pero viví el periodo pasado, donde en efecto con 100 votos se hacía todo. Hoy ningún movimiento político, Lenin, ningún partido político tiene los 70 votos para designar por sí solo a los presidentes de las comisiones o incluso aprobar una ley. Pero yo prefiero la segunda cara, que es un poquito más complicada y toma más tiempo, pero es más democrática. Frente a ello, he de reiterar que hicimos bien en firmar un acuerdo legislativo para darle gobernabilidad a la Asamblea para aprobar proyectos de ley que además una pequeña corrección. Son cuatro leyes que se han aprobado. Se aprobó la ley de energía eléctrica con respecto a la recolección de basura de los 221 GATS o municipios que existen en el país. Se aprobó la ley de aviación civil, se aprobó la ley de accidentes aéreos emulando al acuerdo de Chicago en cuanto a los accidentes aéreos. Se aprobó la ley de mejor uso de energía eléctrica, energía limpia sin la utilización de los fósiles. Por tanto, sí se han hecho algunas cosas que hay que reiterarlo. Pero las importantes han quedado para después, lamentablemente, arquitecto, y ustedes han firmado un acuerdo por la gobernabilidad y gobernabilidad es precisamente lo que no hay en esa Asamblea. En función de aquello, ¿realmente existe voluntad política para que las elecciones del 2021 se desarrollen con nuevas reglas de juego, con financiamiento claro, con un control del gasto electoral, con mecanismos transparentes y ágiles de conteo de votos, sin circunscripciones territoriales, con métodos distintos de asignación de escaños? Se lo pregunto porque 20 meses lleva ya este segundo debate suspendido desde enero del 2018 y nada parece evidenciar que se esté avanzando. Mil disculpas que insista, pero sí se han aprobado proyectos de ley, si hay mayor gobernabilidad. Lo que pasa es que ya no se aprueba como antes, sin debate, la ley de comunicación. El 14 de junio del 2013, recordará usted, se aprobó la ley de plusvalía, breve, breve, como decimos los quiteños. Eso no es democracia, democracia es lo que estamos viviendo. Que se debate el Código de la Salud, aún no hay los votos, pues hay que seguirlo debatiendo, lo mismo con respecto al Código Interal Penal. Voy a su pregunta, reformas de orden electoral, claro que hay que hacerlas. Y existe el consenso de que hay cosas que hay que cambiar, por ejemplo aquello de la distritalización. Le partieron a Manaví en dos, a Guayas en cuatro, a Pichinche en cuatro, para que la primera mayoría tenga mayor fortaleza. Mire, eso sumado a un sistema de repartición de escaños, que no es del todo justo, dio como resultado, y le pongo solo como ejemplo a Lenin, que en la provincia de la Azuay, con el 53% de los votos, un movimiento político se llevó el 100% de asambleístas. En mi provincia, en Pichinche, con el 42% de votos, un solo movimiento político se llevó el 75% de asambleístas. Lo que yo estoy proponiendo es un sistema de proporcionalidad directa, de forma tal que si un movimiento político tiene el 15% de apoyo popular, tenga el 15% de asambleístas, o de concejales, o lo que fuese, en cuanto a elección popular. Ese sistema es mucho más justo y vamos a intentarlo que se apruebe y que se desarme esto de hacer la distritalización de algunas provincias donde francamente se incumple la constitución que le da, de acuerdo al articulado de la Carta Magna, el derecho de las minorías. Hay que hacer aquí esas reformas electorales máximo hasta el 20 de diciembre de este año, para que pase el Ejecutivo, tenga la opción de emitir un veto parcial eventualmente, o aprobarlo, y que esté vigente antes del 21 de febrero del 2020. Pues el 21 de febrero del 2021 se llevarán adelante las elecciones en el país. Hay que reformar también el sistema de justicia electoral, porque hoy, si se hacen aportes ilegales, no pasa nada. Si se hace campaña anticipada, no pasa nada. Por nombrar solo dos escenarios, el Código de la Democracia sanciona poco. Le voy a poner o aumentar a su acertada opinión con respecto a los fondos de campaña algo más. Existe el famoso pretexto de informar en época electoral. Y a pretexto de informar se hacen verdaderas campañas electorales. La ley dice que no se podrá informar o hacer uso de los medios públicos en época de campaña, salvo que la autoridad considera necesario informar de algo. Y resulta que en la práctica, todos aquellos dignatarios que son candidatos a la vez, informan milagrosamente en época de campaña. Eso hay que cortar. Y hay que cortar el uso de medios públicos y fondos públicos en campaña electoral. Y por supuesto, ponerle mucho ojo a de dónde viene la plata para las campañas electorales, sin duda alguna. Hay que revisar el tema del fondo partidario permanente. Hay que hacer algunas revisiones de orden electoral. Y déjeme decirle, Lenin, a usted, y a través de la opinión pública que ve y escucha Ecoavisa, que sí hay un buen ambiente en la legislatura, con los jefes de bancada, con el CAL, de hacer estas reformas en estos meses que quedan hasta el 20 de diciembre. Y en estas reformas, ustedes, particularmente ustedes, como creo, buscarán eliminar la restricción para que candidatos de elección popular puedan tener cuentas en paraísos fiscales. ¿Van a aspirar a terminar con esta satanización que podría afectar eventualmente las candidaturas de Guillermo Lazo, de Jaime Nebot, qué sé yo? Usted bien ha dicho, esto fue direccionado, el tema de los paraísos fiscales. Lo importante no es dónde se tiene el dinero, Lenin, por Dios. Lo importante es de dónde se los hubo, de dónde se sacó ese dinero. Eso es más importante que dónde se lo pone. ¿Pero van a tratar de incluirlo en estas reformas al Código de la Democracia? No. No. No, 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 es que no tiene sentido, no tiene sentido. Y déjeme decirle algo, se inventaron el famoso impuesto a la salida de divisas, pensando que con eso iban a evitar que las divisas salgan. Y lo que están evitando es que las divisas entren, porque todo lo que entra tiene que salir. Y el inversionista prefiere poner la plata donde sí lo puede sacar sin costo. Lo que sí lograron es encarecer todo, o casi todo, en un 5%. Por tanto, ese impuesto tiene que ser eliminado. Sumaron ese absurdo impuesto a la salida de divisas con el tema este de los paraísos fiscales, que fue con dedicatoria, y todo el país lo sabe, a ver si así logran impedir ciertas campañas o ciertas acciones de personas que han bien ganado su dinero, legítimamente. Aquí hay que fijarse en quiénes tienen la plata en los clósetes de sus casas, o quiénes se hicieron millonarios de la noche a la mañana, o quiénes recibieron billetes de Odebech, porque no, eso es lo que hay que ver, y no dónde se tiene el dinero. El dinero en un planeta tan pequeño como el de ahora, en el sentido de que cada vez estamos más universalizados. El dinero fluye de un lado a otro, la libertad de movilidad de capitales es parte de un mundo moderno, y el Ecuador tiene que ser parte de ese mundo moderno, y tenemos que firmar acuerdos comerciales con todos los bloques económicos del mundo, y tienen que fluir capitales. Ahora, volviendo al tema de esta inmovilidad democrática de la Asamblea, ya les llega, ya les llega en días, el paquete de reformas laborales y la Comisión de Derechos de los Trabajadores no funciona, ¿cuál es el camino entonces? ¿Conformar una comisión ocasional? Podría ser, podría ser eso, la comisión ocasional, o por ejemplo, entregar por parte del CAL a dos comisiones, que es perfectamente factible, el tratamiento del tema, si es que llega a la Asamblea la próxima semana una reforma laboral, que a propósito hay que hacerla, porque el Código Laboral data de 1938, anótese bien la fecha Lenin, son 81 años de vigencia, y un código que solo ha recibido ciertos cambios medios cosméticos, pero que no se ha hecho una reforma profunda, y yo le planteo directamente y con valentía a la opinión pública, ¿por qué no tratamos la posibilidad de que sean contratados los miles de jóvenes que se incorporan al mercado laboral todos los años, por horas? ¿Por qué no? Porque tendría que ser una reforma constitucional, pues. Hagámosla, pues, hagámosla con valentía, porque no hay derecho que excitan cinco millones de ecuatorianos que están desempleados, subempleados o vivan en informalidad. ¿Sabe qué ganaría aquel joven que es contratado por horas? Tres cosas rápidamente. Uno, dignidad. Dos, dinero para él y su familia. Y tres, la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias por venir a Contacto Directo. Son las 7 y 16. Gracias, Lenin. Muy amable. Tras la pausa nos acompaña Lenin Plaza, asambleísta, coordinador de la bancada de Alianza País. Hablaremos de la refinería de Esmeraldas, la construcción de una nueva con inversión privada y la concesión del puerto. Y tras el terremoto, ¿se ha sentido más el abandono en Esmeraldas a merced de grupos irregulares? Temas que abordaremos. Ya regresamos. El gobierno ha hecho públicos sus proyectos para la provincia de Esmeraldas y es claro que no tiene claridad en sus ideas o al menos que no ha podido expresarlas de la manera correcta. Resulta que tenemos al menos dos propuestas para la refinería más grande que tiene el país. Un funcionario dice que la van a cerrar parcialmente mientras se construye otra. Otro funcionario dice que la van a concesionar para que un administrador privado invierta y la mejore. Esa incertidumbre preocupa. Preocupa a los habitantes de la provincia y preocupa a sus políticos. Lenin Plaza, asambleísta de Alianza País por Esmeraldas y coordinador de ese bloque legislativo, se encuentra en los estudios de la capital asambleísta. Buenos días. ¿Qué es lo que a ustedes más les preocupa? Buenos días, Lenin. Un saludo a Esmeraldas y, por supuesto, a todo el país. Es lógico que las reacciones que se han dado en Esmeraldas en el sentido de temor, se las tiene que asumir de esa manera por lo que ha ocurrido en Esmeraldas. Tenemos una refinería de 42 años que ha generado mucha riqueza para el país, pero que Esmeraldas ha incrementado la pobreza, le ha dado muertes, porque sus trabajadores y los que viven alrededores sienten que la contaminación está matando a nuestros hermanos. Y también algo muy grave que dentro de lo que nosotros esperábamos para Esmeraldas cuando se la construyó nunca se cumplió, que genere plazas de empleo para los esmeraldeños que deambulan por toda la provincia y el país sin tener una oportunidad. Ante estos y anuncios que no son claros, que no dicen en realidad qué es lo que se puede ofrecer para Esmeraldas y el país, es lógico que las reacciones tienen que ser de esta naturaleza y, por supuesto, contundentes en unidad de todo un pueblo que espera mejoras para la provincia de Esmeraldas. Sin duda, esa refinería contamina. Ya hay quienes también dicen que esa refinería es una bomba de tiempo, que sólo el trabajo, el ingenio, y a veces uno que otro milagro es lo que la mantiene operativa. ¿Cuál es, le pregunto, la salida adecuada para este problema que no es sólo de Esmeraldas, sino del país, porque un cierre de esa planta implicaría importar combustibles y en el Ecuador hoy lo único que no hay es plata. Bueno, yo estoy por la línea de que no se debe cerrar la refinería y que es el Estado ecuatoriano que ha estado de espaldas a la provincia de Esmeraldas en este tema debe corregir sus errores y es frenar la contaminación. Ya hay ejemplos a nivel internacional que incluso hay refinerías que quedan muy cercanas a la población y son tratadas con responsabilidad que no generan la contaminación que sí genera la de la provincia de Esmeraldas. Por tanto, tener un trabajo que realmente frene la contaminación, que no se le mienta a Esmeraldas. Se han hecho supuestamente investigaciones que a veces las mantienen ocultas, pero que terminan afectando al pueblo de Esmeraldas. Primero, frenar la contaminación, pero de manera real, no anuncios que terminan afectando a los pobladores. Luego, pues, que esta refinería, la riqueza que genera, si bien es para el país, una parte importante pueda quedarse en los esmeraldeños. Es una provincia que necesita ser reactivada después de un terremoto, de una emergencia en la frontera. Ahora mismo estamos escuchando que en Colombia se reactivan estos grupos insurgentes. Pues, Esmeraldas tiene que ser protegida y a través de un proyecto como este, que el Estado lo mire con responsabilidad, eso es lo que se debe hacer. En Esmeraldas también se requiere mucha unidad de sus autoridades para analizar este tipo de proyectos, dejarse asesorar y dar una respuesta contundente como pueblo que espera mejores días. Ahora, ¿se entiende la indignación de los esmeraldeños que la refinería continúe contaminando después de una inversión o de un robo de 2.200 millones de dólares? Vamos, o sea, a nadie lo puede tener contento. Hoy, el presidente Moreno ha firmado un decreto autorizando la delegación a la iniciativa privada para el diseño, construcción y operación de una refinería de alta conversión en la región costa, se dice. Paralelamente, un grupo mexicano quiere poner 6.000 millones de dólares para construir una nueva refinería en Esmeraldas. ¿Cuál es el camino? La respuesta es muy tentadora y hay que mirarla en ese aspecto. Primero, pero que se la haga con realidad, con seriedad y que se le diga al pueblo de Esmeraldas cuáles las ventajas que puede tener en ello. El pueblo de Esmeraldas debe analizarlas y en unidad de criterio dar una respuesta al país. Porque, repetimos, Lenin, nosotros no podemos seguir siendo víctimas del abandono, de mirar cómo se genera riqueza y para un pueblo que necesita todo, no se le dé nada. Que los esmeraldeños no tengan oportunidades de trabajar en refinería. Habíamos dicho incluso que a lo largo de estos 40 años, teniendo gente preparada, la dirección de refinería viene de otros lados y nunca se le da, por ejemplo, al pueblo de Esmeraldas para que pueda demostrar que sí es posible llevar una planta industrial con gente que fue a las universidades y que hoy por hoy puede decirle al país aquí estamos como... Asambleísta. Es decir, todos estos aspectos... En Esmeraldas, el grueso de su actividad económica gira en torno a la refinería, pero resulta que esta provincia, que como usted bien señalaba, también fue afectada por el terremoto del 2016 y no recibió la atención que requería. La pobreza y el abandono en zona de frontera es el espacio propicio para el aparecimiento de huachos, para que el delito se constituya en moneda normal de cambio. Y yo le pregunto por qué no termina de darse una verdadera reactivación y solo vemos político tras político hablar de mil y un proyectos que no terminan de concretarse o que sí, se ejecutan, no tienen un impacto efectivo en la población. ¿Sabe cuál es el enemigo más grande que tiene la provincia de Esmeraldas y otras provincias del país? Es el centralismo, que nos miran como pequeños y que creen que nos pueden dar lo que ellos planifican en Quito, en un escritorio, sin mirar las necesidades de ese pueblo. Dijimos el año anterior, cuando se produjo el tema de huacho, que esta era la oportunidad para que el Estado ecuatoriano atienda a la provincia de Esmeraldas, pero los proyectos no han llegado. El terremoto del 2016, que afectó grandemente a Esmeraldas, la mayoría de los proyectos con justicia han llegado a Manaví, pero Esmeraldas ni siquiera en el Comité de Reconstrucción se ponía un delegado. Estas cosas, estas injusticias, son las que nos han mantenido o nos mantienen indignados y hacen que aparezcan cada cierto tiempo situaciones que después asustan al país. Cuando ocurrió lo de la frontera, todo un país se asustó, pero pasó la emergencia y volvemos a lo mismo. ¿Qué está pasando en la línea de frontera? Es el centralismo que no nos deja progresar. ¿En la línea de frontera qué está ocurriendo, asambleísta, una frontera porosa, difícil de controlar, con una influencia directa de grupos irregulares colombianos? Ayer las FARC se reactivan y yo le quiero preguntar si lo que ocurrió en el 2018 sirvió para volver la atención hacia esa zona o no se aprendió definitivamente nada. Algo se tiene que haber hecho. No, solo temporal y por el susto de lo que provocó la emergencia con la dolorosa pérdida incluso de tres colegas periodistas. Pero terminada la emergencia hemos vuelto a lo mismo. Hasta se nos importan los profesionales. Los proyectos más importantes se los piensa en función de otras provincias del país y no de la provincia de Esmeraldas. Lo que queremos es que haya un Estado que ponga sus ojos en una provincia que es muy rica por su naturaleza y que puede dar muchísimo al país porque sus hombres y mujeres se han preparado pero insisten a través del centralismo en no dar estas oportunidades. Otro de los proyectos importantes es el del puerto marítimo de Esmeraldas. El gobierno ha puesto plata, lo está recuperando y luego lo va a concesionar. 26 millones de dólares se están invirtiendo. Además se anuncia que el 50% de la utilidad quedará en Esmeraldas para obras los primeros cinco años y después en Esmeraldas se quedará todo. ¿No suena mal o tienen ustedes algún reparo sobre esto? Suena bonito pero aquí lo que debemos decir es que ojalá se cumpla esto porque también a Esmeraldas lo que ha ocurrido es que le hacen ofertas tentadoras pasando el tiempo llegamos a lo mismo. Miren, las ventajas que ofrece el puerto de Esmeraldas no la tiene con el respeto ninguno de los otros puertos del país. Las ventajas geográficas más cercanas al canal de Panamá con una profundidad que va directamente al océano Pacífico y fue muy doloroso escuchar el reportaje de Visión 360 cómo se van desarrollando los otros puertos del país y el nuestro sigue abandonado. O es que hay interés de otros sectores de no permitir que el puerto de Esmeraldas se desarrolle porque tiene muchas ventajas. Cuando un país no aprovecha en todo su territorio las ventajas que tiene para desarrollarse globalmente realmente le puede traer cosas muy penosas como las que ocurre en el Ecuador que teniendo ventajas las desaprovecha simplemente por un centralismo que quiere preferir a unos pocos y despreciar a la mayoría. Aquí lo interesante asambleísta es que usted como coordinador del bloque de Alianza País tiene línea directa con el gobierno y puede transmitirle estas preocupaciones, ¿no? Así es, se lo hemos dicho siempre con frontalidad porque para este asambleísta primero es la provincia de Esmeraldas después están las camisetas políticas y siempre que tengamos que actuar en esa línea lo haremos por siempre. Para mí Esmeraldas es primero. Lenin Plaza asambleísta coordinador del bloque de Alianza País gracias por venir a contacto directo. Gracias a usted Lenin. Son las 7 y 31 de la mañana. Denise. Cuando regresemos nos acompañará Camilo Morán docente de la Universidad de Guayaquil miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción en Guayas intervenciones en la Universidad de Guayaquil desde el 2013 ¿qué hace falta para catapultarla a un centro de estudios del nuevo siglo? Ya regresamos. Desde octubre del 2018 la Universidad de Guayaquil fue intervenida por segunda ocasión. En el 2013 ya se la había intervenido por tres años y un mes pero después de ello las cosas no habían cambiado. Algo ha mejorado después de esta segunda intervención. Se lo preguntamos al doctor Camilo Morán docente de la Universidad e integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Guaya. Buenos días doctor. Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad que está esperando con mucha ansiedad la comunidad universitaria. Efectivamente las intervenciones y eso debe entenderlo muy bien en la ciudadanía no fueron no salieron del consenso universitario fueron propuestas y se llevaron a la práctica como una salida que obtuvo el presidente Correa para tomarse las universidades. siempre las universidades a pesar de los problemas que tengan sus opiniones son importantes no aquí en todo el mundo por lo tanto el presidente Correa entendió que era clave para su proyecto político manejar las universidades. Pero Correa ya no está. Sí pero dejó como herencia las intervenciones y continúan. ¿Y por qué no funcionan? Y eso voy a intentar demostrar si usted me lo permite. Las intervenciones como yo digo no han apuntado fundamentalmente a resolver los problemas que deberíamos resolver porque nosotros estamos conscientes que en las universidades hay problemas no podemos negar que siempre hay problemas universidades públicas que tienen poco presupuesto pero lejos de eso representaron mucha más estigmatización mucha más peyorización calumnias contra la universidad vean la intervención uno hay un propio informe del CES donde señala realmente barbaridades lo grave es que no se tomó ninguna medida para sancionar los hechos que dejó haciendo la primera intervención y cuando viene la segunda intervención viene la segunda intervención esto también debe estar bien claro se la hace después que la Contraloría destituya el gobierno corrupto que dejó la CIFI 1 en la universidad y que respondían al gobierno del presidente Correa fueron tan corruptos que fueron destituidos por la Contraloría pero el CES debió actuar inmediatamente imagínese usted licenciado que la Contraloría le informa al CES que el 21 de agosto ya estaba cesado el rector anterior de la universidad y sin embargo pasan dos meses y no actúan para tomar medidas y para que se respete esto porque cuando falta de manera temporal o definitiva el rector de la universidad que había sido cancelado por corrupción lo correcto lo lógico lo reglamentario de conformidad con el estatuto orgánico que aquí estoy señalando en los artículos 46 y 47 era que la subrogación temporal y definitiva le correspondía como dice el artículo usted puede ver este es el estatuto orgánico vigente en esa época aprobado por el CES lo que correspondía era la subrogación y que la vicerrectora de posgrado asuma eso no se hizo por lo tanto el CES está remiso de haber violentado el estatuto orgánico de la universidad y alguna vez tendrá que responder a eso vino la intervención pero la intervención yo recuerdo todo el país recuerda que el señor interventor el señor doctor Roberto Pazle declaró cuando asumió el cargo de interventor dijo primero he aceptado el cargo de interventor porque el señor presidente de la república me ha prometido devolvernos el hospital universitario será importante a los señores periodistas que le pregunten donde está el hospital universitario que prometió el señor interventor que se lo iban a devolver apenas él empezaba su función ¿qué les dicen a ustedes en la facultad de medicina? ¿por qué no lo han devuelto? bueno el interventor no ha ninguna explicación coherente de por qué no lo han devuelto yo les recuerdo a la ciudadanía que el hospital universitario fue construido con plata de la empresa privada porque eran los impuestos a las transacciones mercantiles al 2 por mil a las transacciones mercantiles y fue construido de Guayaquil y fue construido en la época del ex rector León Rol 2 y está ubicado en la perimetral de manera increíble de manera agresiva el ex presidente Correa le quitó su hospital a la universidad sin ningún y prometió hacer el mejor de Sudamérica vaya a verlo abandonado en la perimetral entonces prometió eso no cumplió prometió que iba a honrar a los compañeros jubilados pero pregúntele a los jubilados si ya le han cumplido por favor hay jubilados que han fallecido por favor no se puede tratar así a personas que tienen más de 35 años trabajando y se lo sigue priorizando como violentos ahora que son los que están reclamando sus bonificaciones pero si hay violencia en la universidad de Guayaquil esos bombazos que ocurren cada cierto tiempo esos bombazos setenteros que de cuando en cuando se dan en la universidad responden evidentemente a una actitud delictiva que no se compadece con lo que debería ser un debate una confrontación en un centro académico ¿quién es el que impulsa? ¿quién es el que está detrás de esto doctor? usted ha dicho algo clave usted ha dicho algo importantísimo miren ese tipo de hechos no se daban en la universidad desde hace más de 35 años toda la ciudadanía que tiene más de 40 años recuerda la nefasta época de los atales que agredieron también a la universidad ¿por qué la universidad ha tenido agresiones de todo tipo? esas fueron agresiones militares desde ahí no ha habido nunca ni en las dictaduras ni en la época de todos los gobiernos de todos los tintes es bastante raro que ahora en el periodo de segunda intervención ya van de acuerdo al interventor que ayer declaraba en una emisora ocho bombazos vean nosotros le pedimos ya nosotros la unidad democrática le pedimos a la policía nacional que nos informe que nos dé el informe pericial porque el señor interventor está acusando que son los grupos de oposición los que se oponen a la intervención posiblemente sean los culpables de esto ¿qué son ustedes doctor? posiblemente él no da nombres pero cuando acusa a los que ponen el caos a los que se oponen a mi gestión yo estoy también ahí porque yo me opongo a la gestión del interventor y me opongo no con bombazos me opongo yo con argumentos sólidos universitarios de defender la autonomía yo soy delegado de los profesores por lo tanto aquí está yo quisiera saber y que le pregunte doctor doctor en función del tiempo y para aprovecharlo vamos a la parte académica la universidad luego de la primera intervención pasó de la categoría D a la categoría B pero parece que esa B es una ficción odontología no ha logrado acreditarse medicina no ha logrado acreditarse jurisprudencia no ha logrado acreditarse ¿qué es lo que está pasando allí? vean sencillamente se cumple lo que le dijimos hace un rato la farsa de las intervenciones ni la intervención 1 que estuvo 2 años y que hizo barbaridades en la universidad ni esta CIFI 2-3 que le llamo yo tampoco a ser quiero que me permita un ejemplo señor periodista vean ustedes yo quisiera que vean esto porque estos distinguidos amigos que me escuchan y me ven por este distinguido canal esto es un crimen académico contra la universidad un crimen vean usted cuando la universidad no estuvo intervenida desde el 2004 hasta el 2013 esta es la malla curricular que utilizaba ciencias médicas por favor esta si ustedes ven la fecha ahí esta malla curricular contemplaba 606 créditos 606 créditos y veíamos la carrera en 7 años vean esto acá esta es la malla del 2018 la malla del señor interventor la que heredó el señor interventor y en 10 meses no ha sido capaz de tocar esta malla ¿sabe a cuántos créditos han reducido la enseñanza de la carrera médica a 206 es decir se le ha quitado 3, 2 veces la intensidad de la formación académica en ciencias médicas por favor señor interventor ¿qué médicos está formando en su gestión? aquí está ahora doctor en septiembre se va a dar una nueva evaluación a la universidad ¿usted cree que van a bajar de categoría? solo permítame y le contesto en 3 segundos vean lo que pasa en el internado por favor la farsa no es solo el estipendio vean ustedes aquí están este documento en todos los hospitales donde los enviaron esos pobres muchachos no tienen profesores ¿cómo se va a formar un médico en Guaranda en Babura en La Tacunga donde no hay profesores? es una estafa académica y el interventor tiene la obligación de explicar por supuesto que con estas condiciones el señor interventor que como todo el mundo conoce viene con mucha experiencia de universidades privadas donde se manejan las universidades de manera vertical y eso es lo que a veces con todo respeto parece que el señor interventor no lo entiende la universidad estatal es una universidad de consensos y disensos donde se toman las resoluciones de manera horizontal con el debate en las universidades privadas por supuesto hasta los que se comen en el restaurante lo deciden los dueños y está bien es su derecho pero acá señor interventor debe entender usted que si no abre un debate amplio esta universidad va a ser sacrificada doctor no va a acreditar va a tener graves problemas Camilo Morán docente de la universidad de Guayaquil gracias por venir a contacto directo muy amable muchísimas gracias gracias por ver Denise estamos despidiendo así contacto directo nos vemos el lunes con más Lenin y conmigo hasta el próximo viernes un buen fin de semana para todos muchas gracias gracias